Gracias a los legisladores, las legisladoras y al público que nos acompaña, sean todos bienvenidos. Vamos a dar inicio a la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por dos minutos para que los diputados y los diputados registren su asistencia, por favor. Gracias. Cierre el sistema electrónico, por favor. Habiendo quórum de treinta y tres diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo veinte del reglamento interior de este poder legislativo, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto uno. Lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el veintiocho de octubre del dos mil veintiuno. Punto dos. Discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Planeación para el Desarrollo en relativo a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas dos mil diecinueve dos mil veinticuatro. Lectura y trámite legislativo de la propuesta presentada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política para nombrar a la diputada Petrona de la Cruz Cruz como presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos. En sustitución del diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, quien ocupará el cargo de vocal en la referida comisión. Lectura del oficio signado por la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular, iniciativa de ley de turismo para el Estado de Chiapas. Punto cinco. Lectura del punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados a continuar con el proceso legislativo sobre el punto de acuerdo presentado en agosto de dos mil veintiuno, denominado Exhorto a los Congresos Estatales a diseñar e implementar el programa de gobernanza Agua para el Bienestar, en coordinación con las autoridades federales y estatales que conforme a derecho deban participar y se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programar en el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintidós la partida presupuestal presentado por los diputados Raúl Eduardo Bonifaz Moedano e Isidro Bando Medina, integrantes de esta sexagésima octava legislatura. Punto seis. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión. Diputada Presidenta. Honorable Asamblea. Con fundamento en el artículo dieciocho del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y los compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad. Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento de la fracción primera del artículo treinta y cuatro del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a aprobación el acta de la sesión celebrada el día veinte ocho de octubre del dos mil veintiuno. Con relación al numeral ciento treinta y tres del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Planeación para el Desarrollo presenta dictamen relativo a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas dos mil diecinueve dos mil veinticuatro, por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Inzin, dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con sueña, diputada presidenta. Y a Chachotitas, oponente a IEG. Honorable Asamblea, a la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la Sextagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, le fue turnada para su estudio y dictamen la actualización del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas dos mil diecinueve dos mil veinticuatro. Y con fundamento en los artículos treinta y dos, fracción diecinueve, diecinueve treinta y nueve, fracción dieciocho de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Chiapas, y en el artículo ochenta del reglamento anterior de este Poder Legislativo, los integrantes de la suscrita comisión sometemos a consideración del Pleno de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la actualización del Plan Estatal de Desarrollo Chiapas dos mil diecinueve dos mil veinticuatro, presentado por el doctor Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Planeación para el Desarrollo de la sexagésima octava legislatura constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxla, Gutiérrez, Chiapas, a los tres días del mes de noviembre de dos mil veintiuno. Atentamente por la Comisión de Planeación para el Desarrollo del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Diputado, diputada Faride Abud García, presidenta. Diputada Sonia Catalina Álvarez, vicepresidenta. Diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, secretario. Diputada Marta Guadalupe Martínez Ruiz, vocal. Diputada Yolanda del Rosario Correa González, vocal. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Diputada Sandra Cecilia Herrera Domínguez, vocal. Hanna Chichipal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Gracias. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios, abre el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Gracias. Solicito a la Secretaría, cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Cintzin, se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos propuesta presentada por las diputadas y los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política para nombrar a la diputada Petrona de la Cruz como presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, en sustitución del diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, quien ocupará el cargo de vocal de la referida comisión. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres, dé lectura al documento de cuenta. Con su permiso, diputada presidenta. Diputadas y diputados integrantes de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Las suscritas, diputadas y diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 15.1 e inciso E y 33 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y considerando que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, en pleno de este poder legislativo, en sesión celebrada el pasado 21 de octubre del 2021, se aprobó la integración de las comisiones de este Congreso del Estado, que en el acuerdo a que se refiere en el párrafo anterior, por una parte el diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana fue nombrado presidente de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos de este Congreso, y la diputada Petrona de la Cruz Cruz como vocal de la citada comisión, que mediante escrito con fecha 29 de octubre del presente año y dirigido a la Junta de Coordinación Política, el diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana informa que por cuestiones de trabajo legislativo no se le permite dar atención a las actividades como presidente de la referida Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, por lo que es su intención formar parte de ella como vocal. Por otra parte, la diputada Petrona de la Cruz Cruz, mediante escrito de fecha 3 de noviembre del presente año, manifiesta que no desea participar como vocal de la Comisión de Postulación de la Medalla, pero sí como presidenta de la referida Comisión. En consecuencia a lo anterior, se propone sea nombrada como presidenta de la Comisión a la diputada Petrona de la Cruz Cruz, en sustitución al diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, quien ocupará el cargo de vocal en la referida Comisión. Por las anteriores consideraciones y fundamentos, los suscritos, diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Chiapas, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente propuesta única. Se propone a la diputada Petrona de la Cruz Cruz, sea nombrada presidenta de la Comisión de Postulación de la Medalla Rosario Castellanos, en sustitución del diputado Felipe de Jesús Granda Pastrana, quien ocupará el cargo de vocal de la referida Comisión. Dado en la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, a los tres días del mes de noviembre del 2021, por la Junta de Coordinación Política de la Sextagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, diputado Arón Yamil Melgar Bravo, diputado Jorge Manuel Pulido López, diputado Carlos Mario Estrada Urbina, diputada Carolina Suárez, diputada Elizabeth Escobedo Morales y diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias. Honorable Asamblea, someteremos a discusión la propuesta si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma. Sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procedemos a someter la votación nominal de la propuesta presentada, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de dos minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. solicito a la Secretaría, cierre el sistema electrónico. solicito a la Diputada Secretaría, Flor de María Esponda Torres, se sirva verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si faltan algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada presidenta. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio asignado por la licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, Secretaria General de Gobierno, por medio del cual remite esta soberanía popular, iniciativa de ley de turismo para el Estado de Chiapas. Por lo que solicito a la diputada secretaria Leticia Méndez Hintzin, de lectura al documento. Consumeña, diputada presidenta. Ciudadanos, diputados, integrantes de la sexagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado, presente. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo veintinueve, fracción tercera, tercera de la ley orgánica de la administración pública del Estado, me permito remitir a esa honorable soberanía popular para su trámite parlamentario correspondiente la siguiente iniciativa de ley de turismo para el Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, licenciada Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias. Túrnese a la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta a la honorable Cámara de Diputados a continuar con el proceso legislativo sobre el punto de acuerdo presentado en agosto del dos mil veintiuno, denominado, exhorto a los congresos estatales a diseñar e implementar el programa de gobernanza. Agua para el bienestar, en coordinación con las autoridades federales y estatales que conforme a derecho deban participar y se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programar en el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintidós. La partida presupuestal presentando por los diputados Raúl Eduardo Bonifaz Moedano e Isidro Obando Medina, integrantes de esta sexagésima octava legislatura. Por lo que solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres de lectura al documento de cuenta. Con su venia, diputada presidenta. Diputada María de los Ángeles Trejo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Con fundamento en los artículos 95 y 97 del Reglamento Interior del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Chiapas y demás relativos aplicables, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta, con punto de acuerdo por el que respetuosamente se exhorta a la Honorable Cámara de Diputados a continuar con el proceso legislativo sobre el punto de acuerdo presentado en agosto de dos mil veintiuno. Denominado, exhorto a los congresos estatales a diseñar e implementar el programa de gobernanza agua para el bienestar, en coordinación con las autoridades federales y estatales que conforme a derecho deban participar. Y se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a programar en el presupuesto para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, la partida presupuestal. Suscriben el diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano y el diputado Isidro Obando Medina. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Recursos Hidráulicos para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo ciento veintidós del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y a los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Leticia Méndez Sintzin a partir de este momento. Gracias. 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 Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores. Diputado Isidro Obando Medina, del Partido Morena, con el tema Agua para el Bienestar. Diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, del Partido PRI, Consejos Municipales. Diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Partido Morena, con el tema Chiapas y el Federalismo. Gracias. Gracias. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo ciento veintitrés del Reglamento Interior de este Honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá excederse de quince minutos, sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra el diputado Isidro Obando Medina, del Partido Morena. Agua para el Bienestar. Con su permiso, diputada Presidenta. Honorable Asamblea, distinguidos compañeros, público en general. Es para reforzar el punto de acuerdo que se acaba de proponer en esta sesión, en donde desde este Congreso queremos exhortar al Congreso de la Unión a que le dé continuidad a un proceso legislativo que ya inició y del que voy a hacer brevemente un recuento. En febrero de dos mil veinte, el Senado de la República presentó una iniciativa para promulgar la Ley General de Aguas y al mismo tiempo para abrogar la que está en vigor ahorita, que es la Ley de Aguas Nacionales. Eso fue en febrero del veinte. En julio de ese mismo año, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hizo lo propio para darle continuidad a esa propuesta que además es, hay que decirlo, de interés para el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque se pretende ordenar, darle orden y cause al uso de nuestras aguas, tanto dulces como saladas, para que nos dure mucho tiempo su usufructo por todos los mexicanos. Entonces, eso ya inició, pero ha estado en la congeladora la Ley de Aguas, la Ley General de Aguas, por otras prioridades que ha tenido tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores. Y nosotros estamos proponiendo desde aquí a que se le dé la continuidad que se debe a ese proceso legislativo. Y no sólo nosotros lo vamos a hacer, también otros congresos de los estados de la República. De manera que lo que se quiere es que una vez que esté promulgada la Ley General de Aguas de nuestro país, se puedan armonizar las leyes respectivas en los estados y que podamos tener el presupuesto federal para que se eche a andar un programa muy importante que se llama Agua para el Bienestar, para que los mexicanos y los panecos podamos tener asegurado el uso de largo plazo de ese recurso que es muy importante. Pero se requiere, pues, de la normatividad y también del presupuesto. Por eso, al mismo tiempo, estamos haciendo el exhorto respetuoso a la Secretaría de Hacienda para que se incluya en el presupuesto una partida para ese programa que se va a llamar. Esperemos que pronto, Agua para el Bienestar. Por eso, hago un llamado a los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos y también a los compañeros diputados y diputadas de la Comisión de Hacienda de esta Cámara para que a la brevedad nos podamos reunir una vez que la mesa directiva nos turne el punto de acuerdo. Y, igual que otros estados, otros congresos de los estados, lo turnemos al Congreso de la Unión y así estemos contribuyendo nosotros con un granito de arena desde Chiapas a que se promulgue la Ley General de Aguas de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Se le cede la palabra al diputado Rubén Antonio Suárez Esquinca, del Partido del PRI, con el tema Consejos Municipales. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, diputada presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva. Fíjense que ayer estuve reunido más de tres horas con distintas fuerzas políticas de seis municipios, donde hoy hay consejos municipales. Prácticamente todas las fuerzas políticas estuvieron reunidas, sectores, organizaciones, grupos de la sociedad civil de esos municipios. Y una de las peticiones que nos hacían era utilizar la tribuna de manera respetuosa para hacer un posicionamiento en base a la acción de inconstitucionalidad que el Partido Revolucionario Institucional promovió en días pasados. Entonces, en atención a la solicitud de los compañeros de prácticamente todas las fuerzas políticas, de los seis municipios, de sectores, organizaciones, incluso de grupos de la sociedad civil organizada, me permito, compañeras y compañeros diputados, en la ley tenemos la mejor herramienta para fortalecer la gobernabilidad en Chiapas. En las leyes e instituciones tenemos los mejores medios para reforzar las condiciones de convivencia democrática y la paz social de nuestro Estado. En las leyes e instituciones están las mejores causas para avanzar en una ruta de desarrollo con certeza y estabilidad. Es por ello que en el Partido Revolucionario Institucional apostaremos siempre por la vía de la legalidad para la construcción y la generación de soluciones. Los causas de la legalidad nos brindan siempre los caminos que se requieren para encontrar coincidencias, superar diferencias y resolver todo tipo de conflictos. Ese es el llamado que quiero hacer hoy desde esta tribuna, a que tomemos muy en serio la responsabilidad que tenemos desde este Poder Legislativo en favor de la gobernabilidad del Estado, a que tomemos con madurez política la necesidad de construir acuerdos y a que atendamos con pulcritud y apego a la legalidad el importante papel que tiene el Congreso del Estado para salvaguardar la estabilidad de Chiapas. No somos una oficina de trámites, no podemos prestarnos improvisaciones, no podemos caer en decisiones al vapor. Estamos empezando y sin duda debemos empezar bien legislando conforme a derecho, respetando esta, la máxima tribuna que tienen todos los chiapanecos, cuidando los procedimientos y las normas que rigen la vida interna del Congreso. Tenemos que predicar con el ejemplo, tenemos que ser los primeros en demostrar una actitud a la altura de la representación popular que ejercemos. Comparto todo esto, desde luego, como una invitación para el presente, pero también para el futuro, también con una reflexión sobre decisiones pasadas. Me refiero particularmente a los vicios legales y de procedimientos en el nombramiento de consejos municipales en Siltepet, Parral, Honduras de la Sierra, Venustiano Carranza, Frontera Comalapa y Emiliano Zapata, cometidos todos por la legislatura pasada. Una decisión estructurada y efectiva sin duda hubiese contribuido a darle certeza a Chiapas, pero no fue así. Sucedió lo contrario. El descuido de las decisiones, la premura y la falta de pericia legislativa hicieron que le heredaran a Chiapas un problema de gobernabilidad que hoy están padeciendo prácticamente estos seis municipios y muchos más en el Estado de Chiapas. En lugar de heredarles soluciones, le heredaron conflictos. Sin duda, eso es algo que estamos convocados a cambiar y a mejorar. Tenemos que rectificar el camino en esta legislatura y tenemos que hacerlo, como lo he dicho siempre, con ánimo plural y con espíritu constructivo, pero no sólo a través de nuestra tarea legislativa, sino también en defensa de la legalidad. Por ello, en el PRI no nos hemos quedado con los brazos cruzados. Con el respaldo de nuestro Comité Ejecutivo Nacional, hemos iniciado una acción de inconstitucionalidad sobre esta decisión para que regrese la certeza a las y los habitantes de estos municipios, para que a través de la ley se garanticen sus derechos y para que por la vía de la legalidad retorne la democracia y la paz social a estos municipios. Esa es la finalidad de las acciones que hemos emprendido. La finalidad, amigas y amigos, no es la disputa entre chiapanecos. La finalidad es reforzar una gobernabilidad sustentada en la razón, en la ley y en el derecho. Una gobernabilidad, además, que tenga como base fundamental la participación cívica y ciudadana de las y los chiapanecos, porque a mayor participación se fortalece la democracia en Chiapas. No estamos a favor de las decisiones unilaterales. Ese es el objetivo que perseguimos y esa es la invitación que hago a esta soberanía y a todas las fuerzas políticas en el Estado, que busquemos soluciones en el marco de la legalidad, que legilemos con sensatez y con responsabilidad y que cuidemos, sobre todo, la gobernabilidad en Chiapas, actuando con madurez y promoviendo un diálogo político siempre constructivo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Cedemos la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del Partido Morena, Chiapas. Ah, perdón. Perdón, diputado. ¿En qué sentido su participación, diputado Mario Alberto? Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Mario Alberto Vázquez López, hasta por cinco minutos para rectificar, para rectificación de hechos. Buenas tardes. Gracias, gracias, diputada presidenta. Es un honor, compañeros diputadas y diputados, medios de comunicación. Nada más para comentar que nuestro amigo diputado del PRI dijo que todos los partidos están en esa situación, y eso es falso. El PT, en los diferentes municipios que se integraron consejo, no tenemos ese reclamo. Dijo que no se fundamentó en la ley estos consejos, y es cierto, no lo aprobó este honorable congreso, pero el anterior, que es el que estaba facultado, sí lo hizo. Esos consejos, sí fueron consensados con todas las fuerzas políticas que interactuaron en el proceso electoral pasado. Sin embargo, sí tengo conocimiento de Siltepec, hasta hace unos días el consejero representante del PRI no había tomado protesta. Y tengo conocimiento también del equipo que está en el municipio de Siltepec, que hay grupitos encabezados por compañeras y compañeros del PRI, allí en el municipio, que están provocando el desorden, y están evitando la gobernanza en el municipio de Siltepec. Por lo tanto, también sé que la mayoría, si no es que todos los municipios donde se integraron consejos, todos, hubo consenso, están de acuerdo, liderazgos del Partido del Trabajo, liderazgos de Morena, liderazgos de Chiapas Unido y de Movera, Chiapas, y que también han estado integrando liderazgos de todas las fuerzas políticas y de todos los demás partidos para generar consenso. Es cuanto, Presidenta, y estamos en el debate. Gracias. Le cedemos la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano, del Partido Morena, con el tema Chiapas. Participación, diputado Rubén. Con fundamento en el artículo 105 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, se le concede el uso de la palabra al diputado Rubén Suárez Esquinca, hasta por cinco minutos, por alusiones personales. Gracias. 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 Muy, muy rápido, preciso y conciso. Ya es ganancia que hoy el PT haya subido acuerdo y en juicio a fijar posicionamiento. Fíjese que esta no es una cuestión, diputado, de grupitos. Este es un tema de gobernabilidad, por lo cual, le invito a tomarlo con seriedad y responsabilidad. Por lo otro también, lo invito a revisar los procedimientos internos del Congreso para darse cuenta de los vicios legales que hubieron en la conformación de estos consejos municipales. Yo creo que para poder opinar hay que saber, y créanme que este proceso que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho con pulcritud y hemos seguido todos los procedimientos. Creo que cosa que ustedes conocen o solo sube a defender la chuleta y lo entiendo perfectamente. Muchas gracias. Y por si fuera poco, hay que investigar bien su tema interno de partido, porque ayer en efecto habían líderes del PT de distintos municipios. Muchas gracias. Le cedemos la palabra al diputado Raúl Eduardo Bonifaz Muedano, del partido Morena, con el tema Chiapas y el federalismo. Con la venia de las compañeras de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, a quienes nos siguen por los medios digitales, buenas tardes para todas y para todos. Todos aquí decimos con mucho orgullo que en el suelo chiapaneco comienza la geografía nacional y que además en nuestra tierra se inicia la historia del federalismo mexicano. Aquí, aquí comienza la geografía, porque tenemos una frontera con más de 500 kilómetros en los límites del sur y una larga e intensa historia de lealtades hacia la nación. Esta historia comienza con la reincorporación de la provincia de Chiapas a la República Mexicana en 1824. Esta convergencia de espacio generoso y de historia intensa es incuestionable y no hay voces de valor que nos lo discutan. Lo que es más complicado es nuestra relación con el federalismo de los mexicanos. En ese plano, las líneas no son tan derechas y más bien se trata de una relación país-estado con muchos pendientes, con muchas asimetrías, simulaciones y falta de reciprocidades. Podemos decir que la aportación de Chiapas a la república fue y es sin regateos de ninguna clase. Cientos de chiapanecos fueron a combatir cuando el país así lo requería. Hubo chiapanecas, mujeres y hombres combatiendo los intentos de reconquista española. Estuvieron también en la invasión norteamericana y en la intervención francesa. También hubo en Chiapas revolución mexicana. Hubo una revolución mexicana y en diferentes circunstancias abundaron las chiapanecas y los chiapanecos siempre, siempre dispuestas y dispuestos a aportar energías físicas, las recias esencias de su cultura y los talentos personales en diversos tiempos. Como nos lo reitera la historia, no hubo ningún regateo a la hora de sumar fuerzas para defender los valores de la república, pero la relación no siempre fue justa con nosotros. De la federación recibíamos recursos, a veces solamente testimoniales. Por ejemplo, en 1970 se destinaba a Chiapas el punto cuatro por ciento del presupuesto federal, ni siquiera medio punto porcentual sobre las sumas totales del gobierno. Aquel federalismo era tóxico, más aún cuando aquellos, o en aquellos años, empezaba la construcción de las grandes centrales hidroeléctricas. Chiapas aportaba y sigue aportando sus aguas para generar la valiosa energía limpia para mover al país. Para el Estado constituía un esfuerzo de tamaños mayores. Más de cuatrocientas mil hectáreas de tierras ribereñas, las que ciertamente eran las mejores, quedaron bajo el agua. Esta aportación todavía no se reconoce lo que vale. Esa fue, con el correr del tiempo, una de las principales causas de violentos conflictos agrarios en los años ochenta del siglo XX. Nuestros suelos, por excelencia, fueron inundados con un alto costo para las y los campesinos de la depresión central y del norte del Estado. La Federación recibió más del cincuenta por ciento de la energía limpia con la que cuenta hoy. Es decir, más del doce por ciento del gran total de la energía que requiere el consumo nacional. Esta es una historia muy conocida, pero también, al final de cuentas, muy, muy olvidada. Los chiapanecos, por eso mismo, debemos tenerla siempre presente. Aquel federalismo era un esquema de dominación. Era lo que don Pablo González Casanova llamó de colonialismo interno sin darle mayores vueltas. Esta relación de federalismo disparejo aún persiste, sin embargo, parece que hay un mejor porvenir. Y ese mejor porvenir lo vemos en el nuevo gobierno nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha considerado que la región sur-sureste del país es un tema de Estado. El sur-sureste es un conjunto de regiones a las que se debe atender de manera prioritaria y con acciones a fondo. Eso lo dice permanentemente Andrés Manuel López Obrador. Y Chiapas es uno de los espacios vitales en ese conjunto mexicano y es un punto decisivo en el proyecto, y debo reiterarlo, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, en nuestro Estado de Chiapas hay decenas de acciones que se sitúan dentro de esta visión presidencial para el desarrollo humano, sobre todo para los grupos sociales menos favorecidos. En esta tarea para la nación mexicana se está dando un nuevo arreglo federalista, una colaboración adecuada entre las instituciones de la federación y las que corresponden a Chiapas. La colaboración del Gobierno Nacional y la sociedad chiapaneca mejora el escenario para los buenos resultados. En ese orden, es necesario destacar los avances en la tarea de vacunar contra el COVID-19 a las mujeres y a los hombres de Chiapas. Ciertamente, hubo y hay resistencias de diferente naturaleza al avance de estas acciones en nuestro territorio. Algunas causas son culturales y otras tienen que ver con esa relación injusta que tuvimos ancestralmente con los gobiernos federales. Nuestros pueblos no fueron atendidos ni cultural ni educativamente. Tampoco tuvieron un trato por parte de las instituciones de salud que con frecuencia estuvieron ausentes en Chiapas. El aislamiento de nuestros pueblos, aldeas y parajes completó el escenario de las resistencias. Las chiapanecas y los chiapanecos de los pueblos indios estaban siempre distantes de los centros de vacunación y para ellos constituía un esfuerzo extra para ir a los lugares para recibirlos biológicos. Este aislamiento también es una causa de la resistencia hacia otras formas de la medicina moderna. Por ese motivo, es digno de celebrarse el esfuerzo articulado del gobierno de Chiapas con la Secretaría de Salud y de las instituciones federales como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ese trabajo compartido permitió un despeje muy significativo en la inmunización de cientos de miles de chiapanecas y de chiapanecos. Las tres instancias de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, trabajaron coordinadamente para convencer a más habitantes de todo el territorio para que aceptaran la vacunación. Fue un esfuerzo bien compartido y aplicado de manera adecuada y vale reconocerlo desde este Congreso. La fracción parlamentaria de Morena así lo ratifica. Antes de iniciar este ejercicio de colaboración mutuo, las cifras de coterráneos vacunados eran del 32%, el último lugar en el país. Hoy en día hemos alcanzado un 65%, lo que significa un porcentaje doble con un número de nuevos vacunados que alcanza casi los dos millones de chiapanecas y de chiapanecos. Todavía queda mucho por hacer, pero la cooperación, gobierno federal y Chiapas hoy es una realidad y ahí están las cifras. Es importante continuar y ampliar el trabajo en las regiones de Los Altos y de la Sierra Madre. Lo importante es que las acciones coordinadas continúan y la respuesta mejora entre los pueblos indígenas. También hay una nueva receptividad en las ciudades, particularmente entre la población más joven. Los resultados son esperanzadores y más aún constituyen un ejemplo de lo que puede hacerse en el futuro próximo a través de esta nueva relación entre la Federación y Chiapas. Recordemos que en Chiapas las tareas pendientes para llevar una vida más digna a cientos de miles de mujeres y hombres en las regiones marginadas todavía son abundantes. Y hay que reconocer ese esfuerzo del Gobierno de la República en donde el Estado de Chiapas es uno de los estados más beneficiados con los programas de bienestar. El expediente del federalismo mexicano respecto a Chiapas está abierto. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Gracias, diputado. Se instruye a la secretaria tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta sexagésima octava legislatura. Con fundamento en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este propio Congreso, solicito a la diputada secretaria Flor de María Esponda Torres se sirva a anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Con su permiso, diputada presidenta. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta la secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada presidenta. Agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria el día martes 9 de noviembre del 2021 a las 12 horas, damos por terminada esta sesión. Tengan buenas tardes. ¡Gracias!